Eso es lo que le comentaba, que eso fue muy grato, muy satisfactorio, porque todos queremos trabajar por victoria, no nada más. Y esa es una de las cosas que son muy importantes, que haya una coordinación y sobre todo una comunión entre sociedad y gobierno. Que no se sientan huérfanos, ni que se sientan aparte, somos los mismos y necesitamos juntos salir adelante con ellos. Y sí fue muy satisfactorio ver que la mayoría, la verdad que el 100% de los empresarios nos felicitó y nos apoyó. ¿Hay algún tema para la calle Hidalgo? Ellos han estado un poco, pues digamos... Tengo junta el martes con ellos, para empezar a ver eso. ¿Va a solucionarle parte del problema que tiene la calle Hidalgo? Sí, pero vamos a lo mismo. Acuérdate que había un proceso de negociaciones y yo entro ahorita, ¿no? Entonces hay que ver primero que todo cómo está el estatus en esas negociaciones, qué es lo que quieren unos, qué es lo que quieren otros. Y a final de cuentas aquí es lo importante, vamos a mediar y a beneficiar al mayor número de personas. Nos dicen mucha gente que falta pasar por sus colonias, el agua, lo de la basura. ¿Qué le dice a esta gente que está también esperando que pase? Que ahí voy, ahí voy. La verdad que voy casi diario. O sea, diario estoy visitando algún lugar. Entonces poco a poco voy a darle la vuelta a todo Victoria. Sobre los empresarios que piden que se hagan las compras aquí en Victoria. No, no vi. Sobre los empresarios que piden que se hagan las compras en Victoria. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Victoria para los victorenses. No, no vi.